Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento No, 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 no. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento La sangre que corre de tus venas Oh, tierra del sol, tienes tu piel morena Te bailo Jarabithón con alegría y cadencia Y te canto con nostalgia y emoción tu canción mixeca Bienvenidos a la Guelaguexa, fiesta máxima de los Oaxaqueños De vida, color y tradición Reciban un saludo desde Guajuapan de León. Tierra de Don Antonio Martínez Corro y Don Cipriano Villahernández, geniales creadores del baile más querido en la Tierra del Sol. El inigualable e insuperable Jarabe Mixteco. La Tierra del Sol. ¡Gracias! 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 ¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! Inmensa nostalgia al madre, mi pensamiento Y al verme tan solo y triste, tu aloja el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Mixteca, mixteca es mi tierra querida, mixteca mía Con tu jarabe mixteco, alegras mi corazón Inmensa nostalgia y madre al escuchar su canción Y si algún día muero por ahí, quiero que sepan que yo Que yo jamás te olvidé, que siempre, que siempre te amé O guacuapan, guacuapan de león Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento ¡Gracias!